Aunque el Instituto Nacional Electoral reportó una votación histórica de mexicanos en el extranjero, de quienes ya enviaron sus votos, el presidente de la Fundación de Defensores de Migrantes Pies Secos, Ricardo Andrade, aseguró que los paisanos quienes viven en Estados Unidos desconfían de las autoridades electorales y están más preocupados por la política migratoria del presidente Donald Trump. Yo creo que hay una situación muy difícil. En el Instituto Nacional Electoral no hubo difusión de este, lo hicieron nada más como dos semanas, entonces también la autoridad electoral en los Estados Unidos tuvo acercamiento con nosotros en los Estados Unidos, pero ellos saben el desinterés que tenemos muchos y nuestra comunidad en los Estados Unidos en la política, desafortunadamente. De acuerdo con el INE, hasta este martes se habían recibido 70 mil 817 votos desde 103 países, 73% más que en las elecciones del año 2012, cuando participaron 40 mil 961 mexicanos. Puebla figura entre las cinco entidades con más votos desde el extranjero, pues se han recibido más de 3 mil y la fecha límite para la recepción es el próximo 30 de junio a las 8 de la mañana. Con imágenes de Miguel Sánchez, Abel Martínez, Noticieros Televisa.